Flor y Canto presenta Pueblo esta parábola Había una vez un propietario Que plantó un viñedo Lo rodeó con una cerca Cabó un lugar en él Construyó una torre para el vigilante Y luego lo alquiló a unos viñadores Y se fue de viaje Llegado al tiempo de la vendimia Envió a sus criados para pedir su parte De los frutos a los viñadores Pero estos se apoderaron de los criados Golpearon a uno Mataron a otro Y a otro más lo apedrearon Envió de nuevo a otros criados En mayor número que los primeros Y los trataron del mismo modo Por último les mandó a su propio hijo Pensando A mi hijo lo respetarán Pero cuando los viñadores lo vieron Se dijeron unos a otros Este es el heredero Vamos a matarlo Y nos quedaremos con su herencia Le echaron mano Lo sacaron del viñedo Y lo mataron Ahora díganme Cuando vuelva el dueño del viñedo ¿Qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron Dará muerte terrible a esos desalmados Y arrendará el viñedo a otros viñadores Que le entreguen los frutos a su tiempo Entonces Jesús les dijo No han leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra del Señor Y es un prodigio admirable Por esta razón les digo Que les será quitado a ustedes El reino de Dios Y se le dará a un pueblo Que produzca sus frutos Palabra del Señor El canto de Isaías De la primera lectura Viene a darnos El verdadero tono De esta parábola El amor infinito de Dios Hacia su pueblo A pesar de las infidelidades De la viña A toda la propuesta De un amor Que supera las infidelidades Que obstinado se ofrece Una y otra vez Buscando renovar Los perdidos delirios Del amor inicial Responde La dura realidad Del rechazo De creciente violencia Hasta terminar en la barbarie Del asesinato del hijo Y heredero único Alguien preguntaba Si no era una exageración La narración De una parábola Tan violenta Donde por una viña Se golpea Se apedrea Se termina Por asesinar Al heredero Suena triste Pero nuestra realidad Va mucho más allá Se asesina Por unos cuantos pesos Se mata Por ambición de poder Y se secuestra Y se mutila Simplemente Porque se le antoja Al malhechor O porque se ha sentido Ofendido Por una mirada Se ha perdido Toda la dimensión De una viña De una vida Que nos ofrece Dios Por amor Y para el amor Se ahogan Todos los esfuerzos Se hace realidad El reclamo De amor Del amante Esperaba de ellos Justicia Y hay iniquidad Honradez Y hay alaridos Nuestra patria Se llena de luto Y de llanto Por tantas injusticias De criminales Y de autoridades Coludidas En una guerra Sin sentido Y sin fin En un afán De manifestación De poderes Y de venganzas Y las pobres Víctimas Silenciosas E impotentes Permanecen En el anonimato Y en el olvido ¿Cómo se hace realidad Esta parábola Tan trágica Que nos narra El mismo Jesús? Hay dos aspectos Que no podemos Dejar de lado En esta parábola El primero Es que debemos Tener en cuenta Que tiene una Muy clara Dedicatoria Jesús dijo A los sumos sacerdotes Y a los ancianos Del pueblo Está dirigida A los jefes Y representantes Del pueblo Tanto De aquel tiempo Como de este Una clara Acusación Contra los responsables Que no entregan Frutos De justicia Y rectitud Toda autoridad Tendrá algún grado De responsabilidad En esta situación Tan deplorable Mientras más grande Sea la autoridad Más grave La responsabilidad No podremos Actuar con Indiferencia Pasividad O temor Pues está de por medio La justicia Y la vida De los desprotegidos Basta ya De echar culpas A los otros Es tiempo De que cada quien Asuma con dignidad Y valentía Su papel Pues está de por medio No sólo La seguridad Personal Sino el riesgo De perder La viña amada Del Señor Por la que Ha suspirado Por la que Ha dado la vida Quien asesina A una persona Está asesinando A un Cristo vivo Pero también Quien debiendo Proteger al indefenso No lo hace Se convierte En cómplice De asesinato Todos tenemos Responsabilidad En la triste Y difícil Situación Que estamos Afrontando Y también Desde Jesús Todos tenemos Que aportar Nuevas luces Que nos lleven A salir De estas Oscuridades El segundo Aspecto Será descubrir Cómo la parábola Encierra en sí misma Un poema Del amor Esponsal Maravilloso De Dios Por su pueblo Y por cada uno De nosotros Dios es el viñador Y su pueblo La viña A la que canta Sus coplas De amor Nos canta Una historia De amor Personal Dios Ama a su pueblo Dios tiene Un amor Personalizado Por cada uno De nosotros Su viña Dios Se ha enamorado De mí Y toda mi vida Es una historia De amor Dios Dios es el amante Loco Que suspira Por la respuesta Amorosa De su amada Hoy Todos los acontecimientos Me hablan Y si estoy atento Me cantarán Y me contarán Una preciosa Historia de amor Dios Se ha dejado llevar Por la locura De su amor Hacia mí La naturaleza El amanecer La lluvia Los sonidos Una oscura noche Me traen en su rumor Algo que me suena Y resuena el corazón Dios me ama Si miro Mi propia vida Cada instante Cada rincón Me dirá Cómo me ha cuidado Y amado el Señor Aún en los momentos En que me sentí Más solo Y abandonado Ahí estaba Cobijándome Con su amor Hasta enviar A su propio hijo Palabra de amor Cómo respondo yo A esta llamada De amor Finalmente Salta a nuestra vida El impresionante final La muerte del hijo El reconocimiento De la piedra angular Y el juicio De las autoridades Todo nos lleva Irremediablemente A una toma De conciencia Y de responsabilidad Frente al proyecto Del padre Tenemos que abrir Los ojos La mente Y el corazón Y comprometernos A defender Y a luchar Por la viña La humanidad Y nuestra propia comunidad Nuestra esperanza Se basa En la seguridad Que tenemos De que Dios Va haciendo Su proyecto Tenemos confianza En el reino de Dios Y en las utopías Creemos en el evangelio Buena nueva Y estamos seguros De poder construir Una viña Donde no haya Gritos de dolor Ni de miseria Donde se encuentren Frutos de justicia De paz Y reconciliación El amor Que Dios Tiene a su viña El amor Que Dios Me tiene a mí Personalmente Nos lanza Esta aventura De cuidar Y responsabilizarnos De la comunidad Y del mundo Que habitamos Es problema De todos Pero también Es problema Mío ¿Qué frutos Estamos dando A nosotros? ¿Cómo cuidamos Del pueblo La viña Amada Del Señor? Padre bueno Que en tu locura De amor Nos envías A tu hijo En busca De buenos frutos Perdona Misericordiosamente Nuestras ofensas Y otórganos Tu luz Para corresponder A tu amor Con nuestro amor Amén El Señor Te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria y canto Santa María Reina de la Paz